Siento que no me sorprende, que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenías razón De lo que hacía, de lo que hacía Tengo la razón, siempre tuve la razón La ya en el calzón, ensució mi pantalón Un poco de esa facción, no puede tener razón Hablando penas y tristezas, en base como esta Se imagina que es afuada, está mi cabeza La cultura no me mueve, superarme no me mueve Es el simple gusto de ser un rebeldeo Presos del capitalismo, nadie sale de lo mismo Yo si es que existe, ya manda el putosismo Gente habla de los estas, le gusta mover las jetas Hablan de vidas ajenas, porque la suya pesta Tenemos nuevo cerebro, se llama televisor Esa pantalla tonta, inventó el amor Se habló de que todo va de mal o peor Y tú abres el hocico y dicen no soy el mejor Prito como la caca, aquí manda la rata Señoras y señores, con ropa Calvin Klein Me dicen que todo va a estar bien Mi primer trabajo, me corren a la semana No me dan mi lana, a la verga con su esclavitud pagada Dale primo Un gane con la TRS, la mueve es singular No soy espectacular Solo incomodar, a mi idiota le da igual Pregunta, mi ropa sucia, nena no hay excusa Quítate la blusa y veas que mi ritmo te gusta Tengo razón, bailemos un canzón con ritmo sabrosón Sé que comprendes, sé lo que quieres Corazones rotos por causa de mujeres No entiendo la ciencia, existen consecuencias Estoy creciendo, siento cambios en mí Creo tener la razón en todo Y pienso que siempre voy a ser joven No hago caso a los mayores Siento que no me comprenden que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se revertirán Y dirán que sería razón De lo que hacía De lo que hacía Nos hablan de lo mismo, gente sin ritmo Por favor, Dios ya manda ese sismo Gente medio cree que hace tres siglos Y sigue con lo mismo Prenden velas y sirios Por favor, Jesucristo Yo no pinto y luego existo Piso, pásame otro pisto Que se llama a dar ratas, para andar a gatas Otro pisto, primo Póngale con la ADR 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 Waxo Luxor 2011 2011 ¡De la Crión! Si ellos se revertirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía De lo que hacía Yo me llamo Rubén León Pero me dicen Que me parezco Guadalupe Esparza Pero ahorita no tipo cholo Pero me visto vaquero Y me rasuro mis bigotillos Y el día de los San Vicente No sé qué mes será Pero voy a cantar a la salida Con Temo Y están invitados De aquí de Chihuahua Pero A mí no me gusta cobrar Que porque soy cantante O algo Simplemente una ayudita Nomás para hacer mi casita Que estoy haciendo ¿Y como cuánto cobra? Por decir Los meros cantantes profesionales De mundial De aquí todo Ellos Por decir Guadalupe Esparza Que viene siendo mi ídolo Y sé canciones La que dice Un pedacito Es decir Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Porque yo las quiero Esa canción Es la que canto Y luego te encanto La de la novela La que dice La que dice ¿Y apoco baila como Lupe? Pues ahorita no se las bailo Porque ando tipo cholo Pero más me he visto vaquerito Ya tengo botas Y tejana Es invitado A ese conciertito Pero no es concierto Es un día de cumpleaños Y a todos los conocidos Yo no cobrar Como un gran artista Simplemente una ayuda Por decir 20 pesitos A señoritas Y jovencitos Un treintón ¿Sabe para qué? Hacer mi casa Porque tengo casa de cartón 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 Casa de cartón